Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saquen su arena de aquí, señores. Esto es lo que llamamos falta de respeto. Es un abuso de autoridad porque el señor presidente fue enterado de que estaríamos aquí en la plaza y no es ninguna concesión. Es nuestro derecho a la manifestación. Hacemos uso de nuestros derechos constitucionales. Y en este día les decimos que ya basta. No estamos pidiendo permiso. No tenemos por qué pedir permiso para ser libres. No tenemos por qué pedir permiso para ser libres. No tenemos por qué pedir permiso para ser libres. Y gracias por escucharnos. Gracias a todos los oídos y a todos los corazones que escucharon a Nayeli, la mamá de Dulce. Dulce tiene seis años al momento en que fue disparada. Pero es una mujer. Así que no importa, hay muchas. Yo quiero recordar aquí a una mujer que no pudo venir porque no puede caminar sola. El 14 de julio de este año, su marido, Jorge Navarro, le dio un escopetazo en la cara. Perdió la vista. Ella está refundida en Napité porque su padre, don Enrique, no quiere venir aquí a San Cristóbal. La mujer de mi vida tirada, con su quijada doblada y su mejilla murada. Y en sus rostros, lágrimas insanas, la puerta bloqueada, la casa destrozada. La bestia abrumada, bañada en alcohol y rabia. Dada la situación que propana. Ella lloraba. ¡Maldición! Lloraba inmensamente. Al ver sus sueños con sonrisa de muerte, su karma no le ajustaba. Con las frías batallas se piseraba. Palabras muertas. Metas incompletas. Era todo el ambiente de esta situación. ¿Y qué tal las fiestas en Cinecantan? Ah, son muy bonitas, pero en las noches ya no tanto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque luego los señores se emborrachan y luego se ponen un poco agresivos. Oh sí, o ha de ser una situación muy difícil. Sí, si vieras, hasta golpean a sus mujeres. Oh no, eso es una tristeza. Sí, sí, sí. Pero eso se llama violar los derechos humanos. Sí, claro, pero pues aquí ya estamos acostumbradas, pues. We've got to organize, organize, organize. El pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Desde abajo y la izquierda, échale ganas. Porque otro mundo es posible, otro mundo es posible. Porque otro mundo es posible, otro mundo es posible. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué cantamos? Porque otro mundo es posible, otro mundo es posible. Otro mundo es posible.